La Sociedad Rural de San Justo está organizando su muestra anual a desarrollarse del 19 al 22 de agosto. El administrador agropecuario Mauricio Sanutic nos comenta lo que están preparando en el sector ganadero. Realmente ya muy ansioso con este lanzamiento de toda la parte comercial, que ya le empieza a poner vida a todo esto, nosotros de la parte ganadera, las cosas son mucho más estructuradas, así que ya las cabañas se están comunicando, tenemos cabañas nuevas que nos van a visitar, aparte ya de lo que te voy comentando, creemos que va a ser la exposición seguramente con la mayor cantidad de números de reproductores de los últimos años. Convengamos que aquí hay un crisol de razas muy importante, ¿no? Sí, tenemos las cuatro razas acá que presentan permanentemente, siempre hay intenciones de una quinta, la raza Brahman está ahí siempre por presentar, este año esperemos que se dé, pero mientras tanto lo que es Angus, Hereford, Brangus y Brafford, están tan presentes como todos los años y como digo, con gran número de cantidades, sobre todo de las razas índicas y las razas europeas que también siguen presentes. Convengamos que si algo se caracteriza a San Justo es por la calidad de los ejemplares que traen las cabañas aquí, ¿no? Creo que año a año es lo que también nos ayuda a tener un muy buen desempeño en las ventas a nosotros, que las cabañas preparan, tienen, guardan sus, creo que sus mejores ejemplares, de los mejores ejemplares, me incluyo como cabaña también, traemos acá, para una sana competencia, porque siempre digo que la competencia entre nosotros, cabañeros, es una sana competencia muy linda, para una posterior venta y eso creo que es fundamental. Contanos a grandes rasgos los eventos ganaderos que van a realizarse aquí en la rural de San Justo. Bueno, en lo que es la admisión va a empezar una parte muy importante, creemos, para nuestra rural, el sábado 19 de agosto, con todos los reproductores en el predio, empieza lo que es el jurado de admisión, algo que siempre promocionamos mucho nosotros, porque es lo que le da garantía al productor que viene a comprar, que el reproductor sale en óptimas condiciones. Son jurados no solo veterinarios, sino que también nuestros, sino que también de las razas que nos ofician. El domingo 20 de agosto viene, creo que una de las partes más lindas, que es la jura de todas las razas, empezando por la Ángula, Hereford, Brangus y Brafford, siempre lo hacemos en ese orden, más que nada por la cantidad de animales, desde ya invitamos a todo para ese domingo 20 de agosto, luego lo que va a ser el lunes 21 de agosto, va a ser la jura y venta de todo lo que es pequeños animales, ovino, caprino, también de la parte de quino, de la parte de caballos, también va a estar ese lunes, y para culminarnos de estar a gran exposición, el martes 22 de agosto, con creo lo que va a ser la mayor venta de reproductores de los últimos años. ¿A qué hora comenzaría el remate del martes 22 de agosto y quién es la firma consinataria? Bueno, lo tenemos a la firma consinataria Rigran, que es de acá de San Justo, el remate va a ser después de un almuerzo, aproximadamente 14 horas, y en orden como salen en las juras, los grandes campeones y así sucesivamente. Así que aquellos que necesitan un buen reproductor, aquí en la rural de San Justo lo van a conseguir. No tengan duda, año a año la calidad nos caracteriza, y no tengan duda que este año creo que hasta puede llegar a superar. Amigos, como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado, y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.